El establecimiento Laura La Fosca se encuentra en Palamós, a 200 metros de la Cala de La Fosca. Ofrece una piscina compartida, un jardín y apartamentos con terraza privada y conexión wifi gratuita. Los apartamentos tienen ropa de cama, toallas y una sala de estar con sofá y televisión de pantalla plana. La cocina incluye lavadora, horno y microondas. También hay aparcamiento privado gratuito. Además, a unos 2 kilómetros se encuentra el centro de Palamós, que alberga muchos bares, restaurantes y supermercados. También está a unos 10 minutos en coche de muchas playas y calas, a 5 kilómetros de la Reserva Natural de Les Gavarres y a 35 minutos en coche del aeropuerto de Girone. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Suscríbete al canal!